En la firma de la calle de hoy les voy a hablar del ingreso mínimo vital, un ingreso que el gobierno vendió como un hito histórico, pero que tiene demasiada burocracia, estigmas y falta de cercanía. El caos ha ido de la mano de esta prestación. Mucha gente, si estaba mal con los ingresos mínimos de inserción, ahora está mucho peor. La medida venía a reforzar la red de protección, que históricamente es muy deficiente. Lamentablemente, el despliegue de este plan se está enfrentando a numerosísimos problemas. Se han procesado un porcentaje muy bajo de solicitudes y mucha gente con derecho a percibir el ingreso mínimo vital todavía no han obtenido beneficios. La excesiva burocracia a la que deben enfrentarse los ciudadanos y ciudadanas para acceder a la prestación tarda mucho en resolver el problema. Considero la posibilidad de simplificar solicitudes. No entiendo porque quienes cobran el ingreso mínimo de inserción, que son quienes necesitan el ingreso mínimo vital, no les pasaron automáticamente a esta prestación. Aquí en Aragón, nada más aprobar el ingreso mínimo vital, quitaron el ingreso de Aragón de inserción. Con lo que los nuevos solicitantes, que reunían los requisitos para cobrar dicha prestación, se han quedado sin nada. Solo se han renovado quienes perciben el IAI y no cobran el ingreso mínimo vital. Pero están con la incertidumbre, ¿qué pasará si cuando les cumpla el IAI no han solucionado lo del ingreso mínimo vital? Aquí en Aragón se quiere aprobar una subvención sustitutoria para quienes no reúnen los requisitos para el ingreso mínimo vital. Se llama PACI. Paga aragonesa complementaria al ingreso mínimo vital. Pero no termina de solucionarse. Con lo fácil que es cuando quieren para ciertas cosas la rapidez con la que las aprueban. Se llevan varios meses esperando esta prestación, mientras la gente sin recursos, pasándolo muy mal, y acudiendo a redes de apoyo vecinales, labor que debería cubrir la administración, no los ciudadanos, es una barbaridad la gente que necesita ayuda básica de primeras necesidades y no las tienen. Una persona que va a comprar alimentos para subsistir, él y su familia, ¿podrían decirle al dueño de la tienda, comercio o supermercado que les pagará en 6 o 7 meses? ¿Cuando escriba y los gobiernos autonómicos tengan hechos los deberes? Me da la sensación que no lo admitirían. Tampoco con otros artículos necesarios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacen además de propaganda? Personas que estaban contentas con un gobierno progresista, muy optimistas, seguramente les han votado, comienzan a desesperarse, se sienten olvidados y olvidadas por estos políticos. Recuerdo la alegría que yo me llevé cuando se terminó el bipartidismo. Estaba hasta los cataplines, por no decir alguna cosa más fuerte, que aquí sonaría mal. Llegaron con muy buenas ideas, pero duró muy poco. De lo teórico a lo práctico, media un abismo, lo estamos viendo. No se puede estar en el gobierno y querer ser oposición. Estoy seguro que si fuese un gobierno de derechas quien estuviese haciendo todo esto, algunos políticos que ahora gobiernan estarían alentando concentraciones en las calles. No me cabe la menor de las dudas. Esta semana nos hemos reunido con representantes políticos en las Cortes de Aragón para trasladar nuestras quejas y hacerles sentir nuestras inquietudes y que aceleren la aprobación de la paga aragonesa complementaria al ingreso mínimo vital. Por una parte lo de la gente que tiene el IAI y se puede terminar en mayo, en el mejor de los casos, les hemos trasladado que hay que empujar al gobierno de Aragón para que gente no se quede en la calle y luego a la gente que le deniegan el ingreso mínimo vital que ahora no puede pedir nada en Aragón ni el IAI porque está suspendido, ni siquiera la nueva prestación funciona. Por otra parte que la nueva ley aragonesa, la paga aragonesa complementaria al ingreso mínimo vital, que no sirve para nada, solo es una copia del ingreso mínimo vital. Encima van a tardar en aprobarla, pues amplían el periodo de enmiendas. Estamos viendo, no tienen prisas. Nos han prometido que van a hacer todo lo posible. Nos consta que así va a ser, pues conocemos alguno, alguna de los y las políticas. Otra cosa es que los dejen hacer para resolver la situación de la gente que se queda sin nada ahora mismo y luego para mejorar la nueva ley y que no deje a tanta gente en la calle. Pero si no estamos organizados y buscamos más gente de apoyo y salimos a la calle, me da la sensación que esto cada vez pinta muy mal. Hasta aquí mi firma de la calle de hoy, amigos y amigas oyentes. Hasta la próxima, un saludo.